En una materia como esta, en un país que no hay Estado de Derecho, el problema no es tomar decisiones por tomarla, sino saber si la podemos ejecutar o no, hay que tener mucho cuidado y ser muy responsables, porque lo que nos estamos juzgando es la legitimidad del único poder público legitimado por la Justicia Popular, que es la Asamblea Nacional, que en materia constitucional no debe dar ningún paso en falso que le haga perder la legitimidad que tiene.